Esta madrugada falleció un conocido empresario y deportista pilarense en un accidente de tránsito. Se trata de Pedro Arricau, de 52 años, titular del grupo Irizar, también destacado por su actividad deportiva como jugador de pelota palecta. Impactó su camioneta en Villa Verde. El conocido empresario, Pedro Mario Arricau, perdió la vida esta madrugada en un accidente cuando impactó su camioneta marca Jeep, Gran Cherokee. Y a la altura de Fragata Argentina, al 1500, y Corbeta Belfast, a unos metros de la escuela número 4. Al parecer, la víctima de 52 años, perdió la vida en el momento. Fuentes policiales, el accidente tuvo lugar alrededor de las 4 de la madrugada, y el conductor, por motivos que se desconocen, perdió el control de su vehículo. Impactó, primero contra un árbol, y luego contra las rejas de una vivienda, ubicada en la esquina de Fragata Argentina y Corbeta Belfast. Como consecuencia del impacto, el empresario salió despedido del obstáculo de la camioneta. El arribo del comando de la patrulla Pilar, afectado a la zona 3, se constató que la víctima se encontraba ya sin vida, tendido en la vereda. Intervino la UFI número 4. En el ámbito del deporte, hay mucha tristeza, sobre todo en el Club Atletico Pilar, teniendo en cuenta que era un ferviente impulsor de la pelota-paleta, no solo como jugador, campeón hasta hace muy poquito tiempo, el año pasado, también impulsor para que se desarrolle la pelota-paleta en el club. Era un referente de este deporte, reconocido no solo a nivel local, sino también a nivel distrital, provincial e internacional, porque siempre apostó a distintas actividades con este deporte. De hecho, trajo el mundial de pelota-paleta, copas internacionales, todas impulsadas por Pedro para que se desarrolle la pelota-paleta. Así que hay un profundo dolor en todo el ambiente, obviamente en toda la familia del Club Atletico Pilar. Mandamos estos condolencias a toda su familia, a toda la fuerza, y bueno, es una lamentable noticia para todos, lo que lo querían a Pedro Arripau en Pilar.